¿Ambiente hostil al principio? ¿Te molestó lo del himno? Sí, porque nosotros a la Copa América Chile respetó el himno peruano y hoy ellos fueron unos ordinarios a la hora del himno. Nosotros, Chile, respetó el himno de ellos a la Copa América y ellos hoy día, la verdad que... Pero bueno, ya no debemos entrar en eso en relación a la gente y lo importante es que se ganó y seguimos dándole alegría a la gente.